¡Hola! Suénalo, suénalo, es el mongó Óyelo, óyelo, que es pa' gozar Suénalo, suénalo, es el mongó Óyelo, óyelo, que es pa' gozar Suénalo, suénalo, es el mongó Óyelo, óyelo, que es pa' gozar Suénalo, suénalo, es el mongó Óyelo, óyelo, que es pa' gozar Óyelo, óyelo, que es pa' gozar Óyelo, óyelo, cuerozona Pero mira, caballero, vámonos a Guarachía Óyelo, óyelo, cuerozona Este ritmo que es tan suave, yo lo quiero vacilar, mamá Óyelo, óyelo, cuerozona 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 Óyelo, cuerozona